bienvenidos a su canal diario educación vamos a ponernos algo nostálgicos y seguramente te acordarás de este revólver que seguramente tenías de niño yo la conocía como pistola de chinampinas o pistola de fulminantes esta la pude encontrar en la central de abastos por un precio de 35 pesos aunque había una versión más sencilla de 15 pesos pero únicamente a esa le cabía un cartucho obviamente este revólver en el más deseado por los niños ya que su tambor giratorio te permitía recargarla una sola vez y poder hacer hasta ocho disparos si mi memoria me falla también existían unas pistolitas de metal que servían para lo mismo sin embargo eran un poquito más costosas y más difíciles de conseguir si no me equivoco estas pistolas funcionaban con resortes y ligas unos eran para poder abrir la pistola y acceder al tambor para introducir los cartuchos y lo demás era para hacer funcionar el gatillo y hacer que el martillo hiciera impacto con las chinampinas este es el paquete de chinampinas o cartuchos para el revólver estaba integrado por 99 piezas y tenías que irlas arrancando con mucho cuidado para poderlas introducir en tu revólver recargar la pistola era sumamente sencillo únicamente tenías que abrir la pistola arrancar este una de estas rueditas e introducirla y nuevamente cerrar la pistola lo único malo de este juguete es que estos cartuchos o chinampinas se acababan rápidamente ya que la emoción del juego pues era mucha con tus primos con tus hermanos con tus vecinos sin duda pasaste muchas horas de diversión pues hasta aquí el vídeo amigos espero que esta mirada al pasado de uno de los juguetes clásicos y preferidos de los niños te haya gustado hasta la próxima